Sabes de verdad Sabes de verdad Sabes de verdad Necesito que seas suave Sabes de verdad Esto necesita ser sexy Sabes de verdad Mi cariño loco te daré Sabes de verdad Poco a poco loco quedaré Yo no lo sabía De tu cuerpo a tu cintura Y de tus pies Quería Sofócate He que me grite He que me grite He que me grite He que me grite Me grite Don't make it way, don't make it way You know who I am Let's see, let's see, let's see, let's see, let's see I'm a motherfuck, a gentleman I'm a, I'm a, I'm a I'm a motherfuck, a gentleman I'm a, I'm a, I'm a I'm a motherfuck, a gentleman I'm a motherfuck, a gentleman